Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos en este caso al primer vídeo como tal que es un HTE relacionado directamente con la versión japonesa Voy por fin a intentar darle una oportunidad a esta versión porque ahora sí que puedo jugarla en el teléfono Una de las razones por las que no jugaba a Grand Cross versión JP era porque mi teléfono tenía problemas con QAPP Y no podía descargar aplicaciones que no fuesen de Google Play Entonces ahora que sí que puedo, por algún motivo, no sé qué ha pasado, alguna actualización maravillosa Pues sí que puedo descargar Grand Cross JP en mi móvil y voy a empezar a jugarlo Me diréis, Cate, si normalmente juegas en emulador, ¿por qué necesitabas jugarlo en móvil? Básicamente porque en emulador yo lo utilizo sobre todo para dejarlo ahí de fondo y bueno, farmear cosas en auto Pero como teniendo en cuenta que la historia muchas veces es ir de aquí para allá y que además también es necesario Pues la mayoría de historia jugarla no en auto porque te obligan a jugarla por ti mismo Pues la verdad es que prefiero tenerlo en el móvil y ya más adelante lo acabaré jugando también en emulador Sin embargo gente, muy contento porque he pillado un redroll acojonante, sobre todo también gracias a Lucho Ayer en el directo tiramos una barbaridad de summons que veréis durante el resto de días Pero esta sería la cuenta que a mi gusto mejor quedó, es una auténtica locura de cuenta Es posible que os la enseñe en un vídeo aparte y es la cuenta que he decidido utilizar para de ahora en adelante Comenzar mis andanzas en lo que viene a ser Seven Delicious Grand Cross JP Que como si no fuese ya bastante en la global, pues bueno, vamos a darle un try a esta versión Importante, no tengo intención de meter... no tengo intención, os la adelanto desde ya Como sabréis invierto bastante dinero en versión global, no voy a meter absolutamente nada de dinero en versión JP Así que vamos a ver hasta qué punto podemos llegar siendo totalmente free to play Es otra de las razones por las que quiero intentar darle un try a esta versión Así que lo iremos viendo Así que nada gente, vamos al lío, vamos allá Escanor The One, posiblemente la carta más esperada de todo Grand Cross De los personajes más famosos de Seven Deadly Sins Ya sabéis que no es santo de mi devoción Escanor, lo siento, no me atrae, no me gusta, es lo que hay Pero entiendo que a la gente le guste tantísimo, es un personaje muy badass Y estoy seguro de que conforme vaya avanzando el anime, conforme llegue a la cuarta temporada Le acabaré cogiendo muchísimo más cariño a Escanor De momento pues me parece el típico personaje fuerte porque sí y ya está Pero yo creo que lo acabaré conociendo y que me acabará gustando bastante más Sin embargo, vamos a hacer el análisis de este Porque, bueno, después de Escanor The One yo creo que ningún otro festival va a provocar tanto hype, ¿no? Sí que es cierto que pueden acabar llegando personajes como Zeldris, personajes como Estarosa, yo que sé, Derier Indura, cosas por el estilo Pero yo creo que como Escanor The One ninguno, así que vamos a hacer el HT de este personaje Porque sinceramente lo merece, es una auténtica bestia En fin, Atributo Speed, una de las cosas que menos me han gustado del personaje Y es que ya llevamos tres festivals de Atributo Speed Tenemos a Elizabeth Diosa, que es la que tenemos ahora en global King Alitas y Escanor The One El primero fue Meliodas Los Vein, que fue rojo Y por algún motivo no sacan personajes verdes O sea, no sacan personajes verdes Ya me llamó la atención que King Alitas no fuese verde Pero es que ahora sacan Escanor The One Y es azul Sí que es cierto que faltaba el Escanor azul como tal Pero aún así, no sé No le veo mucho sentido Espero que el próximo festival sea verde O que por lo menos sea rojo Que deje de ser azul, leñe Que ya basta con tantos personajes azules Raza de los humanos, obviamente El humano más poderoso, proclamado por él mismo Y bueno, nos pasamos directamente con sus habilidades Super Slash, habilidad principal Habilidad que va a hacer un 200% de daño de ataque A un solo enemigo Aplicando el efecto de Influx Que no sé cómo se traduce exactamente al castellano Pero que lo que va a hacer va a ser Aplicar un 0,8% extra de daño Por cada 1% de vida restante Una habilidad que conforme más early game sea Más potente va a ser Porque cuanta más vida tengas a la hora de utilizar esta habilidad Más daño va a proporcionar al enemigo En el caso de que la tiremos en plata Sería un 300% de daño Y en el caso de que la tiremos en oro Sería un 500% de daño El 0,8% extra de daño Por cada porcentaje de vida restante Se mantiene No se va a modificar Cosa que lo veo bastante bien Porque ya de por sí me parece una completa locura Así que tampoco nos volvamos locos Una de las razones por la que podríamos argumentar Que este personaje se podría habilitar a vida máxima Porque va a pegar igual O sea realmente este personaje va a pegar igual Pero es que nada Luego veremos que obviamente Es un personaje que se buildea como cualquier otro Ataque y defensa Y nos olvidamos Porque es que Bueno Pues es una auténtica mole de daño Pasamos con la habilidad secundaria Supernova Un capón Literalmente un capón No hace absolutamente nada más Pero el capón que te pega Te lo pega bien En bronce 240% de ataque En plata 360% de ataque Y en oro 600% de ataque A un único enemigo Esto en oro Pues imagino que será como cualquier ultimate De un personaje mediocre Si es que es una auténtica barbaridad Es un capón bien gordo Un capón bien pegado Así que Sin más Pero Nos pasamos con la ulti Que es uno de los problemas que le veo a este personaje Y es que Me parece bastante Ultidependiente En cuanto a nivel de ulti Obviamente El personaje 1 de 6 es potente Y ahora veremos Que es lo que hace Y por qué creo que 1 de 6 es potente Pero 6 de 6 Es una locura Es que está a nivel de los Vayne En el sentido de De estupidez de ultimate O sea En el sentido de estupidez Me parece que está al nivel de los Vayne Y por ello Os digo que es lo que hace la ultimate Y estoy seguro de que De que estaréis totalmente de acuerdo conmigo Ultimate Inflige un daño equivalente Al 720% De tu ataque A un enemigo Y después Aplica el efecto Que lo han llamado El efecto de muerte Que lo que hace es aplicar Un 20% De ese daño Aplicado con la ultimate A cualquier enemigo A ver A cualquier enemigo no Es que normalmente lo vas a matar Se supone que eso lo aplicas A ese mismo personaje ¿Vale? Pero como lo vas a matar Ese daño extra Ese 20% De daño De ese golpe Que has pegado Al principio Va a pasar A otro Es decir Le va a rebotar Al primero lo matas Al segundo Lo rematas Del rebote Que este personaje Es muy bruto ¿Qué es lo que pasa? Que este personaje 1 de 6 Pega 720 Y el efecto de muerte Es de un 20% Del daño Que ha provocado Con la ultimate ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vamos a aumentarnos El nivel de ultimate No solo aumenta esto Sino que aumenta también esto ¿Por qué digo esto? Porque a nivel 6 de 6 De ultimate Este porcentaje Pasa a ser 1080 Y a nivel 6 de 6 Este porcentaje Pasa a ser De un 100% Un 100% Del daño Recibido Por un ultimate 6 de 6 Con 1080 De multiplicador Va a pasar A otro objetivo Es decir Esta ultimate Unitarget One shotea A dos enemigos Una auténtica Sobrada De verdad que me encanta Al mismo tiempo Me da un montón de miedo Pero me parece una mecánica Super chula Y lo que más me gusta Le pega a Escanor Le pega con el ser Ser el bruto Que es De verdad Me encanta A pesar de que no sea Muy fan de Escanor Este tipo de cosas Este tipo de detalles Que hagan los personajes Acordes A lo que realmente son Escanor es un bruto Pues la verdad Es que me encanta Te mata Y del rebote Mata a otro aliado Es que lo mata Del rebote Por eso es que Me hace mucha gracia De verdad Me hace muchísima gracia Y por último Su pasiva Que no se queda atrás Su pasiva es una auténtica barbaridad Y es que este personaje Va a ganar Es muy larga Pero bueno Nevermind No lo vais a entender Porque es tan taca taca Pero bueno Este personaje Gana un buffo Que aumenta Todas sus estadísticas Un 6% Cada vez Que empieza Un turno aliado Hasta un máximo De 3 stacks Cuando lleguemos A esos 3 stacks Vamos a perder Todos esos efectos Excepto uno Y durante un turno Nos convertiremos Inmunes A cualquier tipo De debuffo Una barbaridad O sea Es una completa barbaridad El personaje es fuerte De por si Vamos a estar aumentando Sus estadísticas Un 6% Cada turno Vamos a llegar A aumentarla Hasta un 18% Cuando lleguemos A ese 18% Perderemos el buffo Y volveremos a empezar Desde un 6% Pero siendo inmunes Al CC Durante un turno Es una locura Es una completa locura Es que Es que cada vez crece más Es que tiene Tiene todo el sentido Por lo que Es que me gusta mucho Los personajes que están Bien construidos Dentro del juego Porque tiene sentido Por el personaje que es Escanor de One Fuerte en un momento Determinado Y pasado ese momento Determinado Va disminuyendo su fuerza O sea Tiene todo el sentido Del mundo Pensadlo Conforme van llegando A las 12% Que es cuando llega A los 3 buffos Se vuelve inmune Se vuelve muy poderoso Tiene el máximo poder posible Y luego Pues va bajando poco a poco Vuelve a tener ese buffo Anterior No sé Mis 10% Es que me quito un sombrero De verdad que Que este tipo de detalles Para la gente que Que ame a la serie Yo creo que le vendrán Muchísimo mejor O sea que los agradecerá Muchísimo más Pero para mí Que simplemente agradezco Este tipo de detalles De que ya los tenía En su momento Naruto Blazing Con el juego Pues la verdad es que Me encantan Sencillamente me encantan Vamos a ver las skins Porque no se quedan atrás Son auténtica maravilla Estamos ya acostumbrados A que los personajes Festival Vengan con Con una skin SSR En la afinidad Cosa que con Meliodas Los Bain no pasó Meliodas Los Bain Como afinidad Tenía una skin UR Pero desde Elisabeth Diosa Que no tenemos una skin Una skin UR En la afinidad Cosa que me llama la atención No entiendo muy bien por qué Meliodas sí Y el resto no Pero bueno Es el prota de la serie Así que supongo que Que es comprensible Vamos a ver las skins Insisto que esta sería La skin de afinidad La que está diciendo por aquí Por defecto viene con Rita Y vamos a ver El resto de skins Que son una auténtica Maravilla Aquí tenemos la primera Que es de por sí Pues el típico Escanor ¿No? Pero despechado O sea bien guapo Para que se le vea bien el pecho La verdad es que es una auténtica locura Luego tendríamos La de Chef Que también me gusta mucho Porque Pues bueno El hacha es una sartén Y eso de por sí Me hace bastante gracia Pero no os lo voy a negar A mí el Escanor Kratos Me gusta mucho más Obviamente no es Escanor Kratos ¿No? Pero yo creo que Que está bastante ambientado en él ¿No? El típico tatuaje Que no tiene nada que ver ¿No? El tatuaje de Kratos Ocupaba mucho más Parte de su cuerpo y demás Pero yo lo voy a llamar Escanor Kratos Que le pega Y es que encima le han puesto ahora El pelito así Con la barba Para mí es Escanor Kratos Yo que sé El pelo obviamente le sobra Pero el tema de la barba Pues ahora que Kratos Es un poco más vikingo Le pega bastante Me encanta De verdad Me encanta esta skin De nuevo Es que el apartado gráfico De este personaje Y lo que cuida los detalles Siempre me parecerá Una auténtica locura Por último Vamos a ver Lo que son las habilidades Y nos pasaremos A hablar O a Si hablar del equipamiento Aunque ya os digo Que no tiene No tiene pérdida ninguna El equipamiento de este personaje Es muy simple Pero bueno Vamos a verlo No tiene la pasiva desbloqueada Así que no vamos a tener ese buffo Que os estaba mencionando Que iría escalando Y es que no puedo desbloquearle la pasiva No tengo aún Forma de subirlo a UR Así que irá poco a poco Pero no tiene la pasiva desbloqueada La podríamos ver aquí Pero por desgracia no va a ser el caso Vamos a ver las habilidades Capón Esta sería la habilidad Que pega Daño extra En función de tu vida máxima De tu vida restante Perdón Vale Lleva el equipamiento A level 1 Todo Y el personaje está a level 50 Sin absolutamente nada Este es el capón Este es el guarrazo Vamos a ver Y por último La ultimate Que esto es algo Que sí que me ha llamado Muchísimo la atención Que esto sí que lo Sí que he visto Casi toda la ultimate Y me ha gustado mucho Pero estoy de acuerdo Con lo que me ha dicho Mark Que es hatear por hatear Supongo Estoy bastante de acuerdo Que podríamos Podríais llamarnos haters Pero tiene razón Y ahora lo veremos Vamos a ver La ultimate es una locura Está guapísimo O sea Está guapísimo ¿Cuál es el problema? Que por espectacularidad Han hecho que luego Explote todo ¿Vale? Y es lo único Que no nos ha terminado De gustar Pero la ultimate Es una burrada De verdad La ultimate Es una completa burrada Me encanta Es como Como baja Mientras dice la frase Está mejor hecha Que en la serie Pero luego Está brutal Pero luego La explosión esta Pues como que Que sobra un poco ¿No? Ahí habéis visto también El daño de muerte Que se aplica después Recordadlo Ese daño Que os había mencionado De ese 20% Extra del daño No sé Me flipa Me flipa este escanor De verdad Y ya os digo Que os vayáis preparando Porque este personaje Sí que 6 de 6 Va a ser muy prioritario O sea Tener este personaje 6 de 6 Va a ser muy Pero que muy importante Así que por último Vamos a hablar del equipamiento Que como estoy en la versión JP Pues aún no tengo Absolutamente nada de equipamiento Pero sí que tengo Algunas piezas Ataque-defensa Ataque-defensa Subestad de ataque El máximo ataque posible Subestad de defensa La máxima defensa posible Para el CC Y subestad de vida La máxima vida posible Para el CC Ya está No os compliquéis la vida Ni robo de vida En defensa como siempre Pues bueno Es situacional y demás Pero la defensa Es lo que te va a dar el CC Y en ataque Nada Ataque Aunque No sé cuál de estos valores Es el daño crítico Voy a mirarlo un segundo No sé cuál de estos valores Es la probabilidad de crítico Y el daño crítico Pero probándolo ahora mismo Viendo las habilidades Me he dado cuenta De que suelta bastantes críticos Suelta bastantes Bastantes críticos Pues el daño crítico sería Creo que es el Creo que es el de 104 Es el de 104 o el de arriba O igual es 40-84 No lo tengo del todo claro En fin Está muy alto Está increíblemente alto O sea No sé No lo llevaría de igual manera Con daño crítico Ni con probabilidad de crítico Pero me parece Una muy buena stat Con la que empezar Realmente Me parece una muy buena stat Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Gente Como siempre agradezco muchísimo El apoyo en este tipo de vídeos Si te mola la idea Que empieces a subir contenido de JP Pues no dudes en darle un pedazo de like Y suscribirte al canal Para más contenido diario De 7 The Sims Grand Cross Me despido Voy a empezar a entrenar A este maravilloso Y señor mamadísimo Escanor Porque es que es una auténtica bestia Objetivo Sacar los máximos dupes posibles del mismo Lo tengo uno de 6 actualmente En esta cuenta No tuvimos la suerte De sacar Escanor con dupes Pero bueno Todo lo que vaya farmeando De aquí en adelante Se va a ir todo 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 a ese Escanor A ver si intentamos sacar más dupes Ya sea de él O del resto de festivas del juego Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!